William Randolph Hearst es en las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX uno de los hombres más poderosos e influyentes de Estados Unidos. Contrae matrimonio en 1903 con la artista de Bodeville, Millicent Verónica Wilson, con la que tiene cinco hijos. A los 53 años, inicia una relación sentimental con una actriz de 19 que se prolonga durante 30. La joven en cuestión es Marion Davis, una estrella del cine mudo. Orson Weiss comienza su trayectoria cinematográfica en 1941 con el relato de la biografía de Charles Foster Kane, que no es otro que el magnate de la prensa, William Randolph Hearst. La película, Ciudadano Kane, es una de las obras maestras de la historia del cine universal. Se inicia con la muerte de un decrépito y anciano Charles Foster, que antes de expirar, pronuncia una enigmática palabra que en castellano significa capullo de rosa. A partir de ese momento, la película se centra en la búsqueda del significado que para Hearst tiene esa expresión. Un momento, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Kane? ¿Lo recuerdan? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Quizá en su lecho de muerte no se explicó toda su vida. O tal vez no. John, a lo mejor puede ayudarme. Dígame. Cuando ella hablaba del señor Kane, ¿menció una vez la palabra Rosbeth? ¿Rosbeth? Gracias, señor Thompson, gracias. La verdad es que el otro día, cuando los periódicos hablaban de ello, yo le pregunté. Jamás lo ha oído. Señor Berstein, habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir... Eso de Rosbeth, ¿eh? Tal vez una mujer... Estaba pensando que ese Rosbeth por el que usted tanto se interesa... Siga. ¿Qué puede ser algo que perdió? ¿Rosbeth? Sí, puedo hablarle de Rosbeth. ¿Cuánto me pagará por ello? ¿Rosbeth, eh? Sí. Como le estaba diciendo, el viejo actuaba a veces de un modo muy extraño. Había... Había que entenderle. La secuencia final nos muestra el trineo infantil del ciudadano Kane siendo arrojado al fuego. Entre las llamas, podemos leer Rosbeth. Pero Orson, sabe perfectamente que Rosbeth, no es precisamente el nombre del trineo, que tiene de niño Hearst. En realidad, es el nombre con el que el empresario, se refiere al clítoris de su amante, Merion. Capullo de Rosa. ¡Gracias!